Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strawberry Reviews Hoy os presento un foco de luz muy interesante porque es alargado y es perfecto para los armarios pero es que además te detecta el movimiento y se enciende automáticamente es de la marca Kinso y tiene 20 LEDs con lo cual ilumina muchísimo vamos a abrirlo estiramos por aquí y lo vemos salir como veis es una luz muy larga con lo cual no se nos quedará corta pero es que lo bueno de esta luz es que al tener sus 20 LEDs que por aquí, no se si la cámara lo puede apreciar pero por aquí se ven las pequeñas lucecitas esto ilumina un montón yo os lo digo de lo ideal es ponerlo en un armario pero esto también se puede poner en un pasillo en la habitación de los peques en cualquier lugar porque como os digo esta pequeña red encilla lo que hace es cuando detecta movimiento ya sea tú o tus animales domésticos que con mi gato le ha pasado ha pasado por aquí el gato le ha detectado y se ha encendido es una pasada se encenderá automáticamente lleva aquí sus instrucciones aunque ya os digo que como es tan fácil de instalar no habrá que casi leerlas lleva pilas pequeñas seis en concreto que se irán posicionando esto se abre para allá y se irán poniendo por aquí y esto es importante decir si es de día esto no se va a iluminar o sea si hay muchísima luz esto no se ilumina porque detecta luz y dice para qué me voy a encender si ya hay luz en cambio cuando ya no hay luz y te detecta se enciende al momento va genial para tenerlo en casa por su utilidad y os lo recomiendo un montón y os lo haré y os lo haré